Chatea, chatea Una llamadita de tu celular Siento que me quieres, aunque sea un poquito Yo quiero mirarte, amosito mío Mándame una foto para mi Whatsapp Suena Por videollamada de tu messenger Hace que te ame cada día más Por tu miradita, chiquita, bonita Humorcito mío, quédeme nomás Y esa vueltita, bien bonito, movidito Una llamadita de tu celular Siento que me quieres, aunque sea un poquito Yo quiero mirarte, amosito mío Mándame una foto para mi Whatsapp El estilo único de Ricky Ricardo Bailando, bailando, eh, eh Posando, posando, eh, eh Chatea, chatea En tu celular A cada instante Llega un mensajito Suena el Whatsapp Tu corazoncito Separa un poquito Porque es tu amorcito Una llamadita de tu celular Siento que me quieres, aunque sea un poquito Yo quiero mirarte, amosito mío Mándame una foto para mi Whatsapp Por videollamada en tu messenger Hace que te ame cada día más Por tu miradita, chiquita, bonita Humorcito mío, quédeme nomás A ver esas chateadoritas Santa, santa, santa Una llamadita de tu celular Siento que me quieres, aunque sea un poquito Yo quiero mirarte, amosito mío Mándame una foto para mi Whatsapp Mándame una foto para mi Mándame una foto para mi